Entonces, vamos a definir una sucesión nueva. Entonces, sea una sucesión de los números reales, ¿cierto? Con N en los naturales, una sucesión definida por recurrencia. ¿Ya? De la siguiente forma. El primer término vale 1 y el enésimo término es N por el término anterior. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo se comporta esta sucesión. ¿Ya? Esta va a ser una sucesión muy importante. Entonces, ejemplo. Nosotros sabemos que para esta sucesión S1 vale 1, ¿no es cierto? Por definición. ¿Cuánto va a valer S2? S2 va a valer 2, ¿no es cierto? N por el anterior. Y eso va a ser 2. ¿Cuánto vale S3? Va a valer N, o sea, 3, por S2, que es el anterior. ¿Pero cuánto vale el anterior? 2 por 1, ¿cierto? Y eso va a ser 6. Veamos, el último ejemplo va a ser S4. S4 va a ser 4 por S3. Pero, ¿quién es S3? Eso va a ser 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Esta sucesión se denomina factorial. Y la imagen de Sn se llama N factorial. ¿Ya? Entonces, Sn se denomina factorial. Este es un nuevo término que tenemos. Y la imagen Dsn se llama N factorial. No sé si habían conocido o conocen N factorial, ¿cierto? Y Sn La imagen de Sn se define con este simbolito. N factorial. ¿Sí? Entonces, ahora vamos para que esto ocurra siempre vamos a hacer una nueva definición y vamos a definir 0 factorial como 1. ¿Ya? Simplemente porque nos va a convenir para efectos del teorema al binomio. ¿Ya? Entonces, 0 factorial lo vamos a definir como 1 y ese N lo vamos a definir como N con un signo de exclamación. ¿Sí? Así que tenemos definido lo que es factorial y por ejemplo ya no vamos a estar escribiendo esta sucesión definida por recurrencia sino que por ejemplo podemos escribir directamente qué significa 5 factorial. ¿Qué es 5 factorial? Va a ser 5, ¿no es cierto? Por el anterior y el anterior va a ser 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces, 10 factorial. ¿Cuánto va a ser 10 factorial? Va a ser 10 por 9 por hasta 1. Y 2016 factorial. ¿Quién va a ser 2016 factorial? Va a ser 2016 por 2015 hasta llegar a 1. ¿Se entiende lo que es factorial? Así que sigamos. Este numerito nos puede ayudar por ejemplo si tenemos 8 personas en una mesa ¿de cuántas maneras podemos formar estas 8 personas? Estas 8 personas las podemos formar de 8 factorial formas. ¿Sí? O sea, si tuviéramos la persona 1 la persona 2 la persona 3 hasta la persona 8 ¿de cuántas formas podemos ordenar estas 8 personas? Las podemos ordenar de 8 factorial. Eso en el caso que la mesa sea que la ordena en línea porque si es una mesa circular se pierde un puesto. Yo en el punto de referencia Sí Eso en el caso de que la mesa fuese una línea ¿cierto? O si estuviese en una fila ¿ya? Porque si estamos en el caso circular se va a perder un puesto ¿Sí? Así que ya sabemos cómo ordenar estas 8 personas por ejemplo en una fila ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar? De 8 factorial en forma ¿sí? 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 ¿sí?